Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es lunes 19 de julio. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 255 muertes por coronavirus y 4.438 nuevos casos, con lo que suman 236.331 muertes y 2.659.137 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 80.063 son los casos activos y 2.086.657 se han recuperado de la enfermedad. En relación con la vacunación, se informó que se aplicaron 367.376 dosis, con lo que en total suman 54.282.399 las dosis aplicadas, de las cuales 21.626.694 personas tienen el esquema completo. El número de contagios de COVID-19 en México sigue a la alza y el país suma cuatro días consecutivos con más de 12.000 contagios registrados. Así, esta semana concluye con un alza del 29% en el número de contagios respecto a la anterior. También ha crecido la ocupación hospitalaria a nivel nacional y se reporta que el 31% de las camas generales del país están ocupadas, lo mismo que el 24% de las camas con ventilador. La Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y Quintana Roo son las entidades con mayor número de casos activos, con más de 3.000 en cada entidad, seguidas de Baja California Sur, Tabasco, Yucatán, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Guanajuato, Nayarit e Hidalgo. Estos estados concentran el 90% de los casos activos en el país. México ha recibido a la fecha 73.699.175 dosis, incluyendo las que han llegado de otros países envasadas y las que se han envasado en territorio mexicano de diferentes farmacéuticas. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que las autoridades sanitarias del país aprobarán muy pronto la vacuna de Moderna contra la COVID-19. Se trata de una vacuna que desarrolló y comercializó la farmacéutica Moderna, que ha demostrado una alta eficacia, que roza el 100% contra las primeras variantes, las denominadas ahora alfa y beta del SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19. De acuerdo con un estudio recientemente publicado en la revista Nature Medicine, la vacuna de Moderna cuenta con un perfil tecnológico similar a la de Pfizer. En la Ciudad de México, 6 de cada 10 contagios de COVID-19 son de la variante Delta, que se ha convertido en la cepa dominante al desplazar a la mexicana y otras como la gamma y la alfa, que tienen una menor presencia, informó la secretaria de Salud, Oliva López Arellano. En videoconferencia, en la que se dieron a conocer las fechas de vacunación y sedes para la primera dosis de la población de 30 a 39 años de nueve alcaldías, así como la segunda dosis para el desil de 50 a 59, la servidora pública manifestó que se han incrementado el número de positivos a COVID en adolescentes. El proceso de vacunación contra el COVID-19 entre los adultos que se encuentran postrados, reconoció, es lento, por lo que pidió paciencia, pues solo se cuenta con 40 brigadas de 6 integrantes cada una para desplazarse por diferentes puntos en toda la urbe. Respecto al plan de inoculación, detalló que a partir de lunes al jueves 22 de julio se aplicará la segunda dosis de Sputnik a 50 añeros de Álvaro Obregón, en el Estadio de Ciudad Universitaria y la Expo Santa Fe, y de Istacalco en el Palacio de los Deportes. Del martes 20 y al sábado 24 de julio se atenderá a las personas de 30 a 39 años de Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo Amadero con el biológico Sputnik y Tlalpan, AstraZeneca. Del viernes 23 al martes 27 de julio se vacunarán a 202.685 adultos de 30 a 39 años, residentes de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón con Sputnik. Precisó que alrededor de medio millón de personas de 30 años y más no acudieron a vacunarse en la fecha que les correspondía, por lo que recordó que a partir de la próxima semana podrán hacerlo en cualquier sede que estén aplicando la primera dosis, sin importar la alcaldía de residencia. La Secretaría de Salud de Guerrero informó que este domingo se registraron 439 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta de nuevos casos diarios reportados desde que inició la pandemia y que representa un incremento de 1% conforme al día anterior. La SSA informó que a partir de hoy en Acapulco, donde más casos se han reportado de COVID-19, se instalarán dos módulos más de aplicación de pruebas de detección de COVID-19. Hasta el domingo se han registrado 45.182 casos de COVID-19 en la entidad y 4.619 defunciones por esta causa. El gobernador Héctor Astudillo manifestó que los contagios están afectando a grupos que anteriormente no estaban siendo afectados, especialmente los jóvenes. Además de que quienes están llegando a hospitales a ser atendidos son personas que principalmente no han sido vacunados. Esto es todo por el momento, seguiremos informando.